Funcionamiento, capacitación, el trabajo en las redes, la casa de orientación a la mujer y la familia, la producción de alimentos, el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, fueron temas en el debate de las 199 delegadas presentes en la Sala Mella, donde sesionó el Congreso Municipal. El voto libre y abierto permitió a las presentes elegir a las delegadas a la Asamblea Provincial, las precandidatas al Congreso Nacional y presentaron al Comité y Nuevo Secretariado Municipal, en el que ratificaron a Darelmis León Batista como secretaria general. La segunda secretaria nacional de la FMC, Rosemary Santi Esteban Lago, dialogó con las experimentadas federadas manzanilleras sobre el cibercombate, el empoderamiento y otros temas para el adelanto y desarrollo de la mujer. Estuvieron presentes Edi Galán Jiménez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma, María Elena Echavarría Carralero, secretaria general de las Mujeres en la provincia, y Rocío Naranjo Figueredo, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manzanillo. En las conclusiones, Reinier Beltrán Sánchez, primer secretario del Partido Comunista en Manzanillo, felicitó a las federadas por el esfuerzo de los últimos cinco años y les manifestó el orgullo por oírlas expresarse con convicción y compartir el combate en tiempos donde ellas están venciendo imposibles y salvando la patria. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.